Con el ánimo de seguir fortaleciendo el sector comercial y con el objetivo de conocer las historias de vida de empresarios de la ciudad, se adelantará este conversatorio que es abierto para toda la comunidad. Estamos organizando la primera rueda empresarial Amigos de Barranca Bermeja, en donde más de 20 empresarios de nuestra región estarán aportando sus ideas de negocio, sus ideas como empresarios y la construcción de empresa desde sus principios, aportando sostenibilidad a la región e ideas para que otras personas puedan crear también sus propias empresas. El organizador del evento recuerda el lugar y la fecha en la cual se realizará este espacio que dinamizará el conocimiento de los empresarios de la ciudad para ponerlos en prácticas en cada uno de sus modelos de negocio. La realización de este evento será el 26 de enero a las 4 de la tarde hasta las 7 en el salón del Hotel Barranca Bermeja Plaza. Están invitados toda la comunidad de Barranca Bermeja que quiera aprender, que quiera crecer a nivel intelectual y aprender la manera como formar una empresa desde la experiencia de otros que ya han formado y que han apoyado el carácter en la región a aprender desde los mejores. La invitación queda abierta para que la comunidad asista a este tipo de espacios que son con entrada libre. Invitamos a la comunidad de Barranca Bermeja en general para que se vinculen este 26 de enero desde las 4 de la tarde en el Hotel Barranca Bermeja Plaza a la primera rueda empresarial Amigos de Barranca Bermeja en donde conoceremos experiencias importantes de nuestros empresarios aportando sostenibilidad a la región.